Hola que tal amigos, así es, Gato Vlogs está de regreso en un nuevo video para el canal En esta ocasión nos fuimos a pedir dulces a un lugar muy importante de la ciudad O que cada año celebran esta tradición Pero no solo me fui yo, me fui con unos amigos disfrazados Así es, nos fuimos disfrazados Espero que ustedes puedan reconocer de estas pocas imágenes que grabé Porque había demasiada gente y estaba muy muy oscuro Así que vamos a darle a este video Recuerden Gato Vlogs, suscríbanse, dale like, comparte Y disfruta de este video especial de Día de Muertos Adiós Pero antes de empezar este video Si reconocen a algunos de los que están disfrazados, pónganlo en los comentarios Así que espero y tengan buen ojo para ver de quién se trata Ahora sí, vamos con el video chicos A few moments later ¿Qué tal? No, porque me estaba poniendo los tenis que me dio, pendejo Son dos peles Están los peores, ¿sabes? No, 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 no Ya lo superé Chiquitón Chiquitón ¡Gracias! Esto se ve mucho hoy Haha ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Cacao contra Rey Mysterio. 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 Cacao contra Rey Mysterio.